El Instituto Nacional de Migración de México localizó a 195 personas procedentes en su mayoría de Centroamérica en condiciones de hacinamiento sin agua ni comida en un hotel de Apodaca, en el estado de Nuevo León, México. Según difundió el organismo en un comunicado, entre ellos se contaban 13 niños menores de edad quienes viajaban solos. Todos ellos están ya bajo custodia del estado, que todavía no ha precisado dónde ni cómo se encuentran en estos momentos, ni si ha sido necesaria la hospitalización de algunos de los afectados. Los perfiles eran variados. Había casos de familias que viajaban juntas, así como de hombres y mujeres adultas que lo hacían por su cuenta, además de los 13 niños no acompañados. La realidad de los migrantes a su paso por México está plagada de violencia y dificultades. Se enfrentan a ser desaparecidos, asaltados, asesinados, reclutados por el crimen organizado en contra de su voluntad o detenidos y apaleados por agentes migratorios que tratan de contenerlos o deportarlos. En el 2021, México ha recibido 108.195 peticiones de asilo, el mayor número de su historia, en su mayoría personas procedentes de Haití y Honduras, aunque la lista la integran también cubanos, salvadoreños, chilenos, venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, brasileños y colombianos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.